Bueno, pues nosotros como empresa vainillera ya de quinta generación, esa es la quinta generación, el chef Paco nos dijo de este evento y la verdad es que para nosotros es un súper orgullo poder ser parte y poner un granito de arena en que la gente pueda disfrutar de la vainilla natural, que los chefs puedan tener ese reto de cocinar nada más los patillos dulces sino también los salados con vainilla natural y más aún que la cerveza, la cerveza pueda tener vainilla natural y donde todos voltear y me dicen, oye Norma, fue un reto, pero estuvo delicioso, el trabajar con la vainilla natural te da tantas satisfacciones porque lo que hace es que empuja los sabores naturales de todos los ingredientes, de todos los platillos que uno quiere cocinar o elaborar. La mayoría dice, vainilla natural, postre, helado. Y entonces el poder decir camarones, mariscos, pescado, cerveza, pues es un reto. Al ser de Veracruz, a tener denominación de origen, al poder agarrar y decir, oye, estamos en la región del Totonacapan, el cacao, la vainilla, y poder disfrutar diferentes platillos con esos ingredientes es un manjar de dioses. Y justamente tienes un libro que habla de la vainilla. Sí, hicimos por segundo año un festival de la vainilla y cada edición sacamos un libro, un recetario de vainilla con platillos tanto salados como dulces como bebidas. El 95% de los productos que se venden en México son artificiales. Y la vainilla, con denominación de origen de la vainilla en México, lo que tenemos que hacer es que México consuma vainilla natural. Porque ahorita la vainilla en México va en crecimiento, nosotros hemos apoyado mucho como empresa Gaya a lo que es la supervisión, la investigación con las empresas Tati y Semivac, para poder incrementar la producción de vainilla en México en diferentes estados. Pero Madagascar es el que rige el precio, Madagascar es el número uno en producción, entonces si Madagascar se va a pique con el precio, nosotros tenemos que seguir apoyando a los productores para que se consuma una vainilla natural en México y ellos puedan tener un buen precio. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué se tiene que hacer? Principalmente que México empiece a consumir vainilla natural. Que el gobierno nos ayude a que se cumpla la norma de etiquetados. Que todos empiecemos a poner en la etiqueta cuando es natural y cuando es artificial. Uno. Y dos, que todos los mexicanos aprendamos a consumir vainilla mexicana. Les va a encantar el quitar lo artificial y empezar lo natural, se van a dar cuenta que tiene tantos beneficios a la salud, tantos beneficios a la economía y tantos beneficios a los agricultores. Norma, ¿harías un llamado para que el gobierno, el estado, las autoridades apoyen más el tema de la producción de la vainilla? Sí, sí, tenemos que trabajar unidos los productores, los industriales, eso incluye a los beneficiadores y a los exportadores, a los centros de investigación y un actor sumamente importante es el gobierno, para que se cumpla, se cambie la fecha de corte, para que pueda ser cuando la vaina tenga nueve meses en la planta. Hay muchas cosas que hacer, pero tenemos que trabajar todos los actores de la mano. ¿Cuál sería tu invitación para los veracruzanos? Mi invitación sería, aprenda a leer las etiquetas. Un extracto natural lleva alcohol, agua, vainilla y o azúcar. Si ven que dice colorante, óleo, resinas, algún conservador, no es un producto natural. Son tres ingredientes nada más. Entonces los invito a que consuman vainilla natural, que consuman lo que Veracruz produce y ayudemos a la economía. Gracias. 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 Gracias.